Todo comienza el año antepasado, en 2021, a finales, tipo por noviembre, octubre y demás. Yo era súper futbolero. Cuando ya llegaba yo a mi casa, yo le decía a mi mamá que yo sentía un dolor fuerte en la pierna. En la pierna izquierda, específicamente en la tibia, era un dolor muy fuerte, un dolor como punzante. Hubo un momento en que yo salí con mi papá, nunca se me olvida, que no pude caminar. La especialista que nos hizo el ultrasonido llegó y dijo que había algo que tapaba el hueso, algo que no era normal. Ahí fue cuando empezamos a acudir a los hospitales. Me dieron, sí, efectivamente, Ari, lo que usted tiene es un tumor maligno en la tibia. Es desgarrador porque tener a tu mamá y a tu papá y verlos al lado tuyo, jamás te vas a esperar que te digan, no, es que vos tenés cáncer. Ariel recibió 12 sesiones de quimioterapia en el Hospital Nacional de Niños y apoyo por parte de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, ALCI, quienes le brindaron alimentación y soporte integral durante todo el proceso, que incluyó, además, una cirugía para reconstruir su pierna. A mí me quitaron 15 centímetros de hueso y me lo reemplazaron por una prótesis de titanio que está internamente en mi pierna, entonces es como una pierna normal. El titanio hace la función del hueso. Ha sido un proceso súper largo, pero que ha valido la pena, claro que sí. Allá de hoy hay gente que ni tan siquiera sabe que es que yo estoy operado, no se nota. Camino completamente normal a antes. Cuando yo toqué la campana me sentí tan en paz, tan libre, tan feliz, es una sensación inexplicable. No había más que otro que Dios. Dios me sacó adelante. Yo me agarraba de la mano de él y yo tenía mucha fe y yo hablaba con él y no sé, era algo tan raro, porque es que no era que yo se lo decía a él, sino él a mí. Yo sentía algo que ninguna otra persona ni nada me había hecho sentir. Yo sentía mucha tranquilidad, o sea, era duro, pero yo sabía que iba a salir bien. Este final feliz sin duda está marcado por la fe, la entrega de sus padres y su actitud ante la vida. También por un diagnóstico temprano que permitió a los médicos actuar a tiempo. Los niños no podemos prevenir el cáncer, entonces la detección temprana es lo que podemos hacer y tiene un impacto impresionante en la sobrevida de nuestros niños y también en la intensidad de los tratamientos que utilizamos, ya que entre más temprano detectemos la enfermedad, menos intensos van a ser los tratamientos y por lo tanto menos los efectos secundarios. Actualmente en Costa Rica estamos teniendo una incidencia que ronda los 120, 130, a veces un poco más, un poco menos de casos. Se ha mantenido estable en los últimos años. El más común son las leucemias, que es el que la gente generalmente conoce o escucha más, ¿verdad? El más común son las leucemias, sin embargo también tenemos en segundo lugar los tumores de cerebro, que también representan mucha importancia y de tercer lugar tenemos los linfomas. Entonces es cuando hacemos las campañas a nivel nacional, unidos con el Ministerio de Educación Pública y el Hospital Nacional de Niños y ALSI, realizamos esta campaña, pero prácticamente es todo el año, haciendo conciencia de los síntomas más frecuentes de la enfermedad. Nos pasó en una escuela, llevamos el material de los síntomas más frecuentes y una niña empezó a ver los síntomas y ella fue y le dijo a la maestra que ella tenía algunos de esos síntomas. La maestra refiere a papá y a mamá y la traen al hospital y efectivamente fue diagnosticada. Esta campaña se conversa en el aula, pero también se conversa en la casa. Es una campaña que nosotros incitamos a que los padres no se asusten, que la conozcan y se informen. En la página web de ALSI podrá encontrar los signos de alerta más frecuentes. Estos son dolor de cabeza y vómitos durante varios días, dolor persistente en huesos, articulaciones y músculos, mancha blanca en el ojo cuando le da la luz, fiebre sin causa aparente por más de dos semanas, moretones o puntitos rojos en la piel y palidez marcada, crecimiento de ganglios o masas en diferentes partes del cuerpo, pérdida de facultades, problemas para coordinar movimientos, pérdida de fuerza y cansancio, sangrados en encías y nariz, pérdida de peso y apetito, abdomen abombado o que crece rápidamente y sangre en la orina. Generalmente el desarrollo del cáncer infantil es rápido, mucho más rápido que en el adulto. Entonces, cuando los notamos, tenemos que consultar inmediatamente. Puede ser que una gran cantidad de estos chicos que presenten alguno de estos signos que mencioné no tengan cáncer y de hecho así va a ser, pero va a haber un pequeño porcentaje que sí y esos son los que tenemos que detectar a tiempo. Para más información consulte la página web alzicr.org, las redes sociales de Alzi Costa Rica o llame al número de teléfono 2235-0231. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.